Bien, por eso que combate un minuto, pues yo me combate, combate libre señores, ¡sicha! Sí, tu mamás, esta vez, es banda, es tu mamás, esta vez, la banda es tu mamás, está Si. La Guardia de los Presidentes es una película vida, que no se me ocurrió en la Guardia de el Estado. Quiero verte con el cariño, pero me va a abandonar. Ven, a ver, que se te pasa es por aquí, por aquí.